pronto someterse a la cirugía para hacerse, pues para ponerse sus implantes mamarios o quizá también para retirarlos, pues aquí tenemos un caso más, un ejemplo a través de nuestra compañera Alejandra Giraldo que nos quiere precisamente contar qué fue lo que pasó, qué fue lo que a ella particularmente la llevó a tomar esa decisión, ya la escuchaban hace unos minutos, es un tema de salud, venía teniendo, digamos, algunos síntomas como el tema del cansancio extremo, pero bueno, ya retomamos la comunicación con Aleja, Aleja, ahora sí, bueno, ya quedamos en que usted se quedó dormida, se quedó dormida entonces en un semáforo, usted atribuía, Aleja, todos estos síntomas de cansancio extremo pues a los horarios que ha tenido que asumir aquí en el noticiero, ¿qué pasó después? Entonces, sumado a esa fatiga crónica que sentía, había otras situaciones como que por la noche, por ejemplo, me despertaba muy ahogada y me daba cuenta que tenía las fosas nasales pegadas, literalmente pegadas, cerraditas y cuando me las despegaba me salía sangre, la resequedad de los ojitos, siempre la asocié a que yo tengo una cirugía refractiva, entonces cuando a uno le corrigen un defecto visual con láser, siempre le advierten que queda con una resequedad, es decir, siempre los síntomas yo los asociaba como a condiciones de mi vida cotidiana o a situaciones que habían pasado médicas o algo y los normalizaba, luego comencé con un dolor articular muy muy fuerte, ese dolor articular fue hace tres años, estábamos empezando con Noticias Caracol Ahora y yo presentaba todas las tardes el Ahora, que es el rol que tú tienes en este momento, Ale, y en ese momento presentábamos de pie, no teníamos la sillita que hoy en día tenemos, Ale, yo terminaba antecitos a las siete de la noche cuando le dábamos paso o a las seis de la tarde más o menos cuando le dábamos paso al noticiero de las siete y terminaba cojeando, o sea, los dolores articulares eran tremendos, 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 y uno empezaba a normalizar, entonces yo decía, no, el entrenamiento, no, salía a correr y entonces la pisada la di mal, en fin, eran cosas que ocurrían además no sistemáticamente, no era todos los días, sino que pasaba una semana y se ausentaban dos o tres semanas y regresaban, entonces era como muy embolatadora, hasta que un día amanecí con la cara supremamente hinchada, y entonces me fui al odontólogo, yo dije, no, pues debe ser una muela o algo, el odontólogo, no, todo bien, me fui al dermatólogo, y el dermatólogo, todo está bien, me fui al internista, no, todo está bien, y eso lo despistaba muchísimo a uno, mi mamá empezó en ese momento, vaya donde el reumatólogo, vaya donde el reumatólogo, vaya donde el reumatólogo, el reumatólogo es el médico especialista en enfermedades autoinmunes, y ahí ya comenzamos a revisar todos esos síntomas que yo tenía, hacer un checklist, y ya después con exámenes diagnósticos muy especializados, uno puntual, que se llama biopsia de glándula salivar superior, me terminan diagnosticando con esta enfermedad autoinmune, me empiezan a medicar, en ese momento pues la reumatóloga, cuando yo le cuento que tengo prótesis mamarias, me dice, nunca vamos a saber si la enfermedad autoinmune se deriva de ese cuerpo extraño que tienes dentro de tu cuerpo, existe una probabilidad, y nunca sabremos si te las retiras, si definitivamente podría mejorar o desaparecer, pero lo que sí te puedo asegurar es que ese cuerpo extraño está exacerbando la reacción que tu cuerpo tiene en materia inmunológica, y ella desde el día uno me dijo, deberías considerar sacártelas, pero pues yo en ese momento dije, no, 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 venga, tomémonos las pastillitas y verá que me voy a mejorar, durante todos estos tres años he sido un paciente medicado, yo tomo tres pastillas por los días de mi vida, porque además tengo un hipotiroidismo de origen autoinmune, y muchos síntomas se han menguado, sin duda, pero otros se han aparecido, otros se han exacerbado, y entonces pues ya después de tres años he ido a ver todas las cosas, y seguir escuchando a la médica cada vez que voy a un control, y que me dice, oye, ¿cuándo te vas a sacar? Yo digo, tome la decisión, o sea, hay que hacer lo que hay que hacer, y ya llegó el momento y ya tomé la decisión, y esa fue la situación que me abocó a entrar a ese quirófano y a explantarte. Pues Alejandra, de alguna u otra forma, no sé si lo piensa, igual quisiera que esta entrevista sirviera para inspirar de pronto a quienes están pasando por una situación y que quizá les esté costando la decisión también, ¿no? Quisiera que habláramos primero, qué tanto le costó a Alejandra Giraldo tomar esta decisión, en qué pensabas, en qué pasaba por tu cabeza, de pronto el tema también de la vanidad puede pesar en una decisión como esta, y cómo te sientes luego de haber tomado ya la decisión. O sea, que hablemos de realidad. Porque hay que inspirar a la gente, pero hay que hablar basados en la realidad. ¿Qué sentía? Con transparencia, sin duda, con transparencia. Yo creo que cuando uno toma la decisión de hablar abiertamente de esto, bueno, lo que pasa es que nosotros además tenemos un ingrediente adicional y es que somos personas que tenemos una exposición mediática. Entonces, cuando desaparecemos de repente, empiezan a haber un montón de especulaciones y uno empieza a debatirse en dónde está el límite, hasta dónde debo conservar la privacidad de mi vida, porque esto es un tema absolutamente íntimo, o hasta dónde por yo tener una aparición diaria y de verme a las personas que nos ven, que nos abren las puertas de su casa, tengo que contarles mi intimidad. Entonces, ahí hay un debate bien interesante. Pero entonces, cuando yo me voy de incapacidad, pues empieza a haber un montón de especulaciones, más o menos me mataron. Pero pues ya después en todo el proceso, creo que es valioso compartir esta experiencia en la medida en que si a alguien le puede servir, como decía al comienzo de esta conversación contigo, Ale, de insumo, para generar reflexiones, para un campanazo de alerta, para que identifique alguno de los síntomas o alguna de las situaciones que yo u otras personas que han pasado por este proceso de explantación y que han salido a compartir. Y entonces, si se siente identificado con esa situación, pues entonces que tome acciones médicas, que comience un camino donde se asesore, donde empiece a buscar, que deje de descartar o de normalizar esos síntomas que en la cotidianidad se siente. Esa fue la razón por la cual decidí contar el proceso, porque creo que puede ser valioso para muchas personas. Esto no tiene nada que ver con decirle a la gente que no se tiene que poner prótesis, que no tiene por qué considerar una cirugía. Eso es una decisión absolutamente personal, irrespetable. Ni yo ni nadie tiene por qué opinar, pero si la experiencia mía o la de otras personas le puede servir para que tome la decisión mayormente informado, pues fantástico. Si no, como lo decía yo en ese video que compartí ayer a través de mis redes sociales, pues se quedará como una anécdota más que ya estamos acostumbrados a compartir a través de esas comunidades virtuales que se nos terminan convirtiendo como en familia. ¿Y cómo fue todo este proceso? Cuéntenos desde que ya comienza ya el proceso de la explantación y demás médicamente. ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue la recuperación? ¿Cómo estás ahora? Bien, bien, estoy muy bien. La recuperación ha sido súper positiva. Yo ya llevo tres semanas de explantada y hoy por la mañana que tuve la oportunidad de verme con una mujer que también se explantó, me decía, joe madre, yo a las tres semanas todavía no podía terminar de alzar los brazos. Pues porque cuando a uno le hacen una cirugía, bien sea de implante mamario o de explantación, que fue la que yo tuve, uno no puede alzar los brazos, no puede mover todo esto. O sea, es un maltrato en esta región que te impide utilizar las extremidades superiores. Entonces, me lavé los dientes sola a la segunda semana, pues porque la primera semana estaba asistida en absolutamente todo, algo tan básico como llevarme un pocillo a la boca, no era capaz de hacerlo, pues porque me dolía ese movimiento, bañarme, lavarme el pelo, cepillarme los dientes, vestirme, bueno, todo. Son cosas que la gente no sabe y que la gente, pues, y tampoco tiene por qué saber, ¿no? Pero que uno queda absolutamente inútil. Pero la recuperación ha sido muy, muy buena, gracias a Dios. Ya esta semana regresé pues al trabajo, regresé antier, el lunes, esta semana también comencé a manejar. ¿Qué cuidados debo tener ahora? No alzar cosas pesadas, no me puedo acostar boca abajo, no puedo hacer fuerza como con los brazos, o sea, nada que le implique un esfuerzo adicional a esta región del pectoral, porque si bien por fuera la cicatrización ha avanzado bastante bien, pues por dentro me explicaba el médico que entre la segunda o tercera semana apenas empezaba el proceso de cicatrización interno. Entonces, pues nada, es de mucho cuidado, que creo que además es más complicado porque uno no es consciente de la limitación que tiene. Entonces, por ejemplo, Vale, nosotros andamos con muchos bolsos y con muchas cosas donde llevamos que el maquillaje, que el sacador, que no sé qué, que la ropa para cambiar, no sé qué, y eso pesa. Entonces, yo todos los días llego con eso cargadito y pues automáticamente lo voy alzar y digo, ¡ay, me dolió! Pero no, estoy muy bien, estoy muy bien, gracias a Dios, estoy muy bien, estoy sanando, que es lo más importante. No, y muy valiente también, como lo decía la otra paciente que nos contabas, que en tres semanas y ya estar de lleno, pues acá también con todo lo que requiere el trabajo acá en el canal, y bueno, nosotras lo conocemos, lo que decías, de estar cargando, eso es nuestro día a día prácticamente. Sí, y es una bobada, y es una bobada, pero son detallitos, son detallitos que la gente no conoce y que miren, intervienen en una recuperación médica. Totalmente, totalmente, Alejandro, ¿lo mismo pasa cuando uno se las pone? Es decir, cuando uno se hace... Sí, pero a mí me dolió, a mí me dolió 50 veces más. Sí, 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 cuando uno se hace los implantes mamarios, son casi que los mismos cuidados, no, es que yo creo que los mismos. Yo tuve una cirugía antes de esta, bueno, la de implantación, mi primera cirugía fue hace 14 años, yo iba a cumplir 14 años con estas prótesis mamarias, pero hace seis años, yo tuve un cambio de prótesis. ¿Por qué? Porque yo tenía esas prótesis PIP, no sé si tú recuerdas, que esas PIP eran de un laboratorio francés donde unos lotes salieron con alteraciones y la FDA elevó una alerta mundial de que todas las mujeres en el planeta que tuvieran ese tipo de prótesis debían hacerse revisiones y en la medida de lo posible quitárselas. Entonces, yo hace seis años tuve un cambio de prótesis, me quité esas PIP y me hice una reducción de talla, pero no fue tan dura, no me dolió tanto, yo no lo recuerdo como recuerdo esta, es que esta me dolió muchísimo, es muy dolorosa, bueno, es muy dolorosa para mí porque es que esto también es importante aclararlo, Ale, y es que cada cuerpo es un universo, todas las personas cicatrizamos y tenemos procesos de recuperación muy diferentes. Entonces, por ejemplo, yo me encontraba en consultas médicas con otras mujeres que se habían explantado y me decían, no, a mí no me dolió, yo como que, qué valiente, a mí sí me dolió muchísimo, fue una semana que yo veía el diablo en pelotas, yo decía, Dios mío, que es este dolor tan terrible, pero ya después fue como que salí de esa etapa de dolor crónico y la recuperación comenzó a avanzar muy, muy rápidamente y muy satisfactoriamente. Bueno, y este proceso posterior también, pues 14 años, también son mucho tiempo en el que de pronto ya habías asimilado otra figura, hablemos también de eso. Sí, así es, Ale. Ahorita, cómo lo estás asimilando y cómo lo estás, porque eso seguramente es lo que también llena de miedo a muchas mujeres que, insisto, pueden estar pasando por lo mismo y pensando esta decisión, ¿no? Sí, Ale, así es, y ahorita me hiciste esa pregunta y no te la contesté, discúlpame, me fui entre las ramas y me embolaste en otro tema y me preguntaste qué tanto pesaba la parte física, la concepción o la manera como uno se reconoce ante el espejo sin duda pesa, sin duda pesa y sin duda, o sea, sería una mentira decir que al otro día de la cirugía cuando me vi por primera vez, cuando me fui a duchar, no me dio duro, pero claro que sí, porque es que además había un elemento adicional y es que uno sale de esa cirugía con unos drenes, unos drenes es, un dren es unas mangueritas que salen de cada seno, o sea, literal una manguera, una manguera de no sé qué diámetro, pero es como así, chiquitica, sale de cada seno y desemboca en un tarrito, eso es lo que hace, ese tarrito está súper apretado y lo que hace es succionar el líquido, todos los líquidos que se producen por la misma inflamación de la intervención, entonces imagínate la escena, uno bien maluco, porque una anestesia lo deja uno bien maluco, y al otro día uno con dos mangueras que le sale de cada seno, un tarrito lleno de sangre, con una cortada gigante y con una bolsita vacía, era como, oh my God, es un impacto visual fuerte, pero al igual que las recuperaciones físicas, las recuperaciones mentales también pertenecen a cada individuo, entonces pues nada, pues yo me vi, me dio duro, hablé con mi mejor amiga y le dije, Dios mío, ¿qué hice? parezco a mi abuelita de 95 años, pero pues en ese momento tenía a la enfermera conmigo en casa y me dijo, no se preocupe, eso cambia, es un proceso y hoy la piel está absolutamente diferente, pues ya no tengo el volumen que tenía antes y eso también hace parte de un proceso, porque yo estaba cómoda, yo me sentía bien, como me veía físicamente y la decisión fue única y exclusivamente en pro de mi salud, entonces pues es un cambio, pero pues nada, como dice la canción, la más reciente canción de Karol G, estoy viva y estoy bien y es todo lo que necesito, o sea, lo demás es añadidura. Bueno, además, yo quisiera que nos compartiera Aleja como un mensaje en medio de todo este proceso, si le quedó, si uno a veces se pone como en medio de ese juego de emociones que puede vivir en cualquier proceso, en este caso porque estamos hablando de la salud, que cuando a uno le tocan la salud es como, eso lo lleva a hacer a tener a uno casi que un antes y un después en la vida, así sea por mínimo que sea el caso. ¿Usted la ha llevado Aleja a tomar o a tener algunos pensamientos inspiradores o algunas situaciones particulares que nos pueda compartir ahora y que le pueda compartir sobre todo a las mujeres en este día en especial? Pues creo que la la oportunidad de compartir la experiencia y de que reitero si para alguien es valioso y le sirve o de reflexión o de campanazo o de algo valiosísimo. Creo que eso es lo que más rescato de este proceso. Hoy me preguntaba a alguien ¿estás arrepentida de haberte puesto? Nada. ¿Uno para qué se arrepiente? O sea, si yo no me hubiera... El hubiera no existe dice mi esposo. Siempre me dice el hubiera no existe. El hubiera no existe no se pueden cambiar las cosas. Hay que mirar hacia adelante, generar aprendizajes y echar para adelante y afrontar las situaciones. Como cuando yo le dije al amor que yo me tengo que explantar, es que ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Nada. O sea, hay que hacer lo que hay que hacer. Tu salud es lo más importante. Si eso va a propender por un mejor estado de salud tuyo, pues para adelante. Entonces, creo que esa es la reflexión. lo que también te decía hace unos minutos, Ale, esto no es para decirle a la gente no, no se ponga prótesis, acéptese como es, no sé qué. Si la gente quiere seguir poniendo que de hecho lo hacen, pues nada, simplemente informes, simplemente tengan cuenta que no hay prótesis eternas, eso sí que prótesis para toda la vida, eso no existe, que mínimo en 10 años va a tener que volver a entrar al quirófano, poner todo en una balanza y si lo quiere hacer, que quiere echar para adelante, hágale para adelante, ya verán qué pasa y pues tendrá que afrontar las consecuencias buenas, regulares o malas que salgan, pero pues nada, creo que de esto lo que más se deriva es una oportunidad valiosísima de contar mi experiencia sin ninguna otra pretensión de que le sirva a alguien de pronto como insumo para algo, para tomar decisiones o para evaluar su salud o para identificarse con algo, ya, that's it. Pues Aleja, mira que ya nos están compartiendo algunos mensajitos, en TikTok dice, bueno, excelente por la salud, sobre todo dice Jorge del Cristo, a él, bueno, gracias por su mensaje y a usted Aleja, gracias de verdad por compartirnos esta experiencia, por estar aquí con nosotros en Caracol ahora, bueno, como ya también suele estarlo en el ejercicio diario del periodismo, Aleja, pues y decirle que usted sabe, bellísima siempre por dentro, por ahora. Ay, linda Ale, gracias, gracias, gracias. Una mujer valiente y además transparente por, y digamos como, como tan inspiradora en este caso precisamente por, por, por querer compartirnos esta experiencia porque como lo decías, con tanta visibilidad sé y entiendo que no debe ser fácil, pero que lo hagas es, es realmente un, un, un gran ejemplo. mi Ale, no, gracias, gracias también a ustedes por haberme dado la oportunidad de exponerlo acá en mi propia casa, eso es muy, muy valioso por darme la oportunidad de, de alzar la voz y contar acerca de esta experiencia y por último quisiera cerrar con un tema que, que también ha hecho mucho eco y desde hace varios tiempos cuando se empezó a hablar de explantación y es que muchas personas empezaron a decir que esto se estaba convirtiendo en una moda, creo que no se puede alivianar este tema de salud pública a ese punto, creo que es muy importante que las personas sepan que quienes toman esta decisión lo hacen sopesando un, un, un montón de factores que no son fáciles, el factor económico sin duda, someterse a una anestesia, someterse a un quirófano con todo y los riesgos que puede tener el ingresar a un quirófano porque de hecho todas las personas que han tenido cirugía saben que se firma un consentimiento y dentro de los primeros renglones está como el riesgo de muerte, entonces creo que no se puede banalizar de esta manera la conversación y creo que las personas que hemos pasado por este proceso también tenemos una responsabilidad de contar las cosas tal y como son para que pues las personas sepan a qué eventualmente se podrían enfrentar, así que valoro muchísimo este espacio, valoro muchísimo esta conversación contigo, a todos mis compañeros y a Moniquita que vio una oportunidad valiosa de tener este diálogo en Noticias Caracol ahora, muchísimas, muchísimas gracias y a todas las personas que están pasando por un momento así, oigan, ánimo, o sea, no vale la pena y echarse a llorar y estoy enfermito, no, para adelante, para adelante y afrontar las cosas con la mejor actitud porque si de algo estoy segura es que un porcentaje altisistísimo de la recuperación es la actitud y si uno le pone actitud y mira las cosas con agradecimiento y con positivismo van a salir bien. pues ahí estaba la experiencia de nuestra compañera Alejandra Giraldo 4 de la tarde 31 minutos justamente para hablar de esos riesgos para entrar ya en detalle de ese proceso de explantación de las prótesis mamarias tenemos también hasta ahora a un experto en la materia el doctor Alan González médico cirujano estético a quien le damos la bienvenida en Caracol ahora gracias por acompañarnos esta tarde Hola Alejandra gracias por la invitación y aprovecho para decirte un muy feliz día tanto a ti como a todas las mujeres que nos ven muchas gracias pues doctor Alan entremos en materia hablemos de esas implicaciones que conllevan de esos riesgos o más bien no partamos de lo principal que podría originar la necesidad de hacerse o de que una mujer tenga que hacerse o practicarse una explantación de prótesis mamaria fíjate es muy interesante no solo la narración valiente y valiosa que hizo Alejandra hace un rato sino que es importante entender que las causales de explantación en las mujeres no necesariamente la sintomatología que pueda estarse sospechando la presencia de un síndrome de Asia que es una respuesta autoinmune autoinflamatoria del propio organismo ante un factor externo que en este caso nosotros como siluanos plásticos pues casi que estamos mirando todos los dispositivos a partir de la silicona tanto las prótesis mamarias como las prótesis glúteas como la tragedia de los biopolímeros o sea estamos enfrentados a unos retos muy importantes en este momento de los siluanos plásticos y tenemos que decir que unas pacientes por descarte por enfermedades que no han podido ser diagnosticadas se sospecha fíjate se sospecha la posibilidad de un síndrome de Asia que pudiera estar correlacionado con una respuesta a cuerpo extraño entonces decidimos retirarle los implantes otras pacientes porque definitivamente el momento en el que la vida que se lo pusieron ya no es el mismo y obviamente ya no quieren tener más los implantes dentro las otras pacientes son las que ya llevan mucho tiempo con sus implantes y definitivamente piensan que volverse a operar en 10 años no es una buena elección para ellas en ese momento entonces se lo retiran y las otras pacientes son las que han tenido variaciones en el peso que ha aumentado mucho su volumen mamario entonces se sienten estéticamente inconformes por un lado y por supuesto por el cambio de las características del volumen mamario de la forma mamaria pues también le genera inconformidad estética entonces fíjense que hay muchas posibilidades por las cuales las pacientes se explantan en este caso de lo que estamos hablando que es el síndrome de Asia pues tenemos que tener claridad de que las pacientes no es que digan ay hoy amanecí cansado entonces voy a quitarme los implantes porque ahora todo el mundo se los quita por favor esto es una falsa creencia y no quiero que caigamos en ese error primero hay que tener claro que por parte de los especialistas en cirugía plástica lo que nosotros buscamos es una mejor conexión entre la mente y la imagen de las pacientes y por supuesto si esa conexión se está siendo afectada por una cantidad de sintomatología que nos pueda producir la sospecha que es la prótesis que se implantó hace años pues nosotros tenemos que orientarla a que la vean los especialistas de sus diferentes patologías voy a poner un ejemplo la paciente que sufre dolores articulares y dolores musculares la que tiene insomnio ansiedad depresión ojo seco boca seca como le escuchábamos a ella caída del cabello alergias o sea es un sinnúmero de síntomas ellas tienen que ir primero a sus diferentes especialistas para poder buscar que no sea una enfermedad de base ya una vez fíjate como tú te puedes sentir como paciente donde vas a múltiples especialistas porque es la historia la que se repite mira yo a la fecha he operado más de 600 pacientes y he atendido en consulta miles y te tengo que decir que la historia es muy similar a la que contó Alejandra hace un rato con obviamente unos matices diferentes algunas con unos matices de gravedad severas otras pero la realidad es que hay un hilo conductor y el hilo conductor en estos casos es que tienen un implante que han sido diagnosticadas de alguna patología autoinmune por ejemplo el caso de ella que tiene un síndrome de Sjögren pero muchas que ni siquiera han tenido la posibilidad de un diagnóstico porque es que no les encuentran nada y llevan años y años donde su vida cada día está peor entonces esto es un tema serio es un yo les digo a todos mis colegas y a las personas con las que hablo la ciencia es dinámica y cada día tenemos un reto diferente y en este momento el reto es llegar a la profundidad del conocimiento de qué es lo que está pasando con los implantes por qué se está presentando esa situación porque una señora se opera viene enferma desde hace meses o años se quita los implantes se quita la cápsula y se hace su reconstrucción y empieza a mejorar progresivamente casi que desde el día uno en muchos casos entonces yo te digo hay algo que está pasando y es lo que tenemos el reto que tenemos en la actualidad y por eso yo siempre les digo nada aquí no hay culpables no hay buenos no hay malos aquí la realidad es que tenemos que seguir creciendo en conocimiento porque hace unos años no lo teníamos y ahora sí estamos empezando a adquirirlo a partir de qué de ese desarrollo que hace la ciencia a partir de la observación y es en lo que estamos nosotros muy metidos en la actualidad Alejandra pero doctor le pregunto ¿hay alguna manera de prevenir este tipo de enfermedades que tengan alguna relación o que se aceleren o que se aceleren de alguna manera por el hecho de uno tener la prótesis no sé el tiempo el tipo de prótesis ¿cuáles son las recomendaciones hoy en día frente a eso para uno evitar llegar hasta este punto? fíjate la primera recomendación es que las pacientes que se van a colocar implantes se lo pueden hacer lo pueden hacer pero tienen que tener el conocimiento de la existencia de enfermedades asociadas a los implantes porque no solo es la sospecha de este síndrome autoinmune que ahora se llama síndrome de ácido pero que seguramente después tendrá que ser renombrado sino también la presencia del linfoma de células gigantes o del carcinoma escamocelular entonces lo primero que tienes que hacer es conocer que vas a tomar una decisión con criterio conocimiento y conciencia de que algo puede pasar lo segundo que no son para toda la vida y que pueden suceder cosas asociadas al implante como la acumulación de líquido alrededor del implante como la contractura cápsula es decir que se empieza a apretar ese tejido que rodea el implante y genera deformidad y dolor y asociado a eso hay que tener claro que en este momento no existe ninguna posibilidad diagnóstica donde nosotros podamos decirle a las pacientes mira tómate estos exámenes y a partir de eso vamos a tener la claridad si tú eres propensa o no a presentar una respuesta autoinmune exagerada crónica o como la quieran llamar que te lleve o te desencaden en una cantidad de signos y síntomas en la actualidad estamos trabajando es viendo de qué manera podemos identificar entonces estamos estudiando el antígeno mayor de histocompatibilidad es decir las células de defensa estamos haciendo estudios de imágenes diagnósticas a ver si con gamografía se puede identificar esa propensión o sea estamos empezando a crecer el conocimiento pero en la fecha no existe ninguna publicación que te diga mira tómate estos exámenes y estos son los que te van a determinar lo que yo sí puedo decir es que con base en toda la experiencia de estos años de hacer explantaciones y de tratar pacientes es que las pacientes tienen que tener claro que hay unos factores de riesgo asociados que antes nosotros no lo teníamos contemplado y las pacientes que tienen enfermedades autoinmunes que están siendo tratadas o activas hombre piénsenselo bien porque si tú pones una carga adicional a tu respuesta inmunológica que es un implante mamario o el que sea pues obviamente tienes que analizarlo muy bien con tu especialista entonces fíjate que aquí lo más importante es entender en qué nos vamos a meter o en qué estamos metidos y a partir del desconocimiento todos estamos tranquilos pero en la medida que vamos conociendo y eso es lo importante de la comunicación y por eso agradezco este espacio porque el hecho de que las personas sepan más con respecto a las posibilidades pues les permite empezar a generar dudas dentro de lo que les está pasando y por qué no la posibilidad de volver a donde su especialista y a partir de eso y creciendo con él en ese conocimiento de qué les está pasando y encontrar un tratamiento fíjate quiero decirte una cosa adicional con respecto a eso muchas pacientes cuando vienen a consulta yo las veo desesperadas y no solo a ellas a sus esposos y me dicen doctor no me importa cómo me quede con tal de que yo me sienta que puedo mejorar un poco entonces digo ven vamos a aclarar temas aquí es importante entender que al quitarse los implantes no es sinónimo de no voy a mejorar aquí es importante tener claro que si tú te quitas los implantes obviamente esa noxa del cuerpo extraño genera una respuesta autoinmune se va a disminuir y a desaparecer progresivamente y desde esa perspectiva si tu sintomatología estaba asociada al implante se va a ir disminuyendo o posiblemente se quite en su totalidad entonces por eso decimos en un año vamos a saber si te mejoraste o no y te digo sin temor a equivocarme las pacientes que he operado más de 600 a la fecha uno o varios o todos los síntomas han mejorado en el transcurso de un año parcial o totalmente eso significa que ahí está pasando algo entonces lo otro es no, no importa la estética claro que sí importa y yo les digo no yo por eso me preocupo de hacer un énfasis en la cirugía en la parte estética por eso no hago las cicatrices en T invertida las anclas estas porque yo las hago en forma de L buscando que la zona central del escote quede libre de cicatriz y así sea el seno pequeñito o sea grande pues te miras hacia abajo y no te veas la marca porque obviamente tú miras de arriba hacia abajo ves tu areola tu pezón y ves el escote libre y por el otro lado así tenga muy poco tejido desarrollar una técnica para poder rotar ese tejido y lograr conformar nuevamente el escote a la que le pusimos que es la nueva elevación del tejido mamario sin tener que ponerse un aumento entonces fíjate esto tiene que seguir evolucionando tanto la tecnología para poder hacer diagnósticos como el conocimiento como las técnicas quirúrgicas para poder lograr que las pacientes a pesar de la tragedia porque es una verdad la tragedia para muchas tener que tomar la decisión de quitarse el implante pues en realidad se sientan confortadas y tranquilas como yo veo muchas donde me dicen doctor no me importa o sea en realidad yo antes pensaba que la seguridad me la daba el volumen y viéndolo bien ahora antes las tenía más feas porque estaban caídas se veían raras o sea nadie me decía nada pero yo sí lo sabía y ahora que las veo más pequeñas pero paraditas y en su sitio yo digo ¿por qué me las puse? ¿por qué no me lo hice de una vez así como está ahora sin haber puesto implante? entonces esto nos llama a la reflexión al conocimiento y al apoyo entre médicos y pacientes y las diferentes especialidades a encontrar cuáles son los factores de riesgo y cómo podemos hacer para que esos pacientes puedan ponerse de una manera más segura esa es la realidad ahora doctor para las pacientes que quizá bueno no sé cómo ocurra ya me corrigirá usted que quizá consideran no consideran la opción de explantarse sino más bien cambiarlas es decir eso también depende de la condición de esa paciente o también se sugiere solamente no quitarlas completamente no retirarlas completamente bueno sí retirarlas pero cambiarlas eso es recomendable o también depende de la condición de cada paciente vale fíjate eso que estás preguntando es supremamente importante porque se está pensando que en realidad todas las pacientes sufren de esto no hay ciertas pacientes que presentan una predisposición muy seguramente genética y en eso estamos trabajando para desarrollar esa respuesta de tu inmune tan exacerbada y tan fuerte entonces si hay una paciente que tiene sus implantes nunca ha tenido ninguna sintomatología pues obviamente hace 10 o 15 años que se lo expuso no sabíamos de esto ahora que ya sí sabe pues obviamente va a tomar una decisión con mucho más criterio mucho más conciencia y si ya se siente tranquila y segura y su especialista está tranquilo y seguro con lo que va a pasar hacia el futuro pues cámbiaslos ¿cuál es el tema? el tema es que aquí no puede haber un mito y aquí no puede existir una satanización de los implantes mamarios o de la explantación aquí tenemos que ser muy responsables a la hora de la toma de las decisiones entonces ¿qué es importante? que tú te cambies los implantes y sepas como dicen muchas dicen doctor no importa yo me los cambio y entonces si tengo síntomas me los quito pues de eso no se trata se trata de tener claridad de qué es lo que está pasando y fíjate que Alejandra lo decía ella presentaba síntomas 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 y todo lo normalizaba y eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas hasta que llega un momento donde dice no pues que no puede ser yo tengo 40 años y tengo me siento como un organismo de 90 entonces ahí es donde ya vienen las dudas entonces no podemos normalizar vayamos al médico visitemos a nuestro especialista hay que acercarnos a él ya no me opero y nunca más vuelvo a aparecer no me opero y me hago controles por lo menos hago un seguimiento una encuesta y a partir de eso vamos a poder tener una vida más tranquila y felices las que tengan sus implantes y felices las que los hayan quitado y felices las que no se pongan implantes y se operen los senos quiero que te quede claro eso también Alejandra fíjate el hecho de operarse los senos no significa que hay que ponerse implantes tú te puedes hacer una reducción mamaria con una cicatriz en forma de L sin ponerte implantes y te quedan paraditos tú te puedes levantar el seno sin ponerte implantes con una cicatriz en L y te quedan paraditos y te puedes aumentar el seno sin ponerte implantes a partir obviamente de una técnica donde se hace una manipulación de la grasa ¿qué es importante aquí? obvio visitar al especialista tomar el criterio de él que tenga experiencia en lo que está haciendo y a partir de eso tomar la decisión porque créeme que la cirugía de explantación es una cirugía muy compleja que requiere mucha experiencia para que los resultados sean adecuados porque no es quitar por quitar fíjate cuando tú haces una explantación haces dos cirugías que pueden ser al tiempo o independientes en la explantación tú quitas la prótesis y el tejido que la rodea que se conoce como cápsula mamaria dejando libre el tejido entonces en algunas seguramente Alejandra era un caso de esos donde está pegada contra las costillas y contra los músculos intercostales esa cápsula y eso se hace que sea doloroso por eso entonces que hacemos bloqueos de la región para que no tengan dolor si son muy susceptibles al dolor bombas de analgesia o sea lo que procuramos los especialistas es reducirles el dolor al máximo para que por supuesto la vida de las pacientes siga siendo normal y por lo menos sus necesidades básicas cotidianas las puedan atender todos los días sin depender de nadie mis pacientes mueven los brazos hasta 90 grados desde que se operan precisamente pensando en eso porque ¿qué pasa? también si estás quieta todo el tiempo puedes hacer una limitación en las articulaciones del hombro y del codo donde después es muy dolorosa esa parte de rehabilitación y adicional a eso cuando tú te haces esa explantación pues ya viene una parte de reconstrucción mamaria que dependiendo del especialista y su experiencia la hace de manera inmediata o la hace de manera pospuesta o tardía entonces en mi caso yo hago la explantación con la reconstrucción mamaria inmediata pensando precisamente en la afectación psicológica que puede producir hacia mis pacientes no solo en no tener los implantes sino en verse con una forma que no sea la adecuada a su pecho entonces cuando ella se ve en su pecho anatómicamente conformado y que se sienten a gusto pues por supuesto para mí me produce mucha tranquilidad y para ellas les produce mucha felicidad igual que para sus parejas entonces esto es un tema que es importante tener claro no todas las cirugías de seno necesitan implantes y no todas las pacientes que se explantan van con las mismas cicatrices con los mismos dolores y con las mismas formas ahí es donde está la experiencia que debes evitar mira acá ya hay varios usuarios que están agradeciendo este espacio y esta conversación pues seguramente muchas de esas usuarias han tenido también que pasar por situaciones como esa mire acá dice por ejemplo tenemos el comentario de Clau González que dice súper doctor gracias por la gran empatía con este importante tema bueno tenemos varias dice Yolani Patricia Cero a mi mamá le hicieron una reconstrucción mamaria por cáncer de seno pero le dejaron un expansor y hoy en día siente mucho dolor hay que quitarlo y poner prótesis una pregunta que le plantean doctor fíjate ahí es una cosa muy interesante de hablar porque ya no estamos hablando de una patología normal estamos hablando de un cáncer mamario que está en un proceso de reconstrucción y que esos procesos de reconstrucción si son muy dolorosos desde la perspectiva de la expansión de los tejidos entonces yo creo que lo mejor es visitar al especialista que está haciendo el proceso de reconstrucción y que ayude ese especialista a aclarar las dudas y le permita también poder manejar el dolor porque no tiene ningún sentido que uno esté con dolor si seguramente tiene a su especialista al lado entonces mi recomendación para esa persona que te escribe es que visite a su especialista y de una u otra manera puedan encontrar primero el manejo del dolor y segundo que le aclare cuál es el futuro y el pronóstico de lo que está pasando porque en realidad los implantes mamarios es un tratamiento que para las pacientes que tienen las patologías y que los doctores consideran son su primera opción pues que desde esa perspectiva deben ser seguros para ellos ¿qué pasa en mi caso? fíjate yo en realidad soy una persona que me quedo inquieto con el tema no puede ser para mí que se repite y se repita la consulta que se repite y se repitan las cirugías y las pacientes que estaban con molestias se operen y empiecen a presentar mejorías sin ningún otro tratamiento y por eso es que estoy dedicado a la investigación entonces creo que cada especialista tiene un rol dentro de este desarrollo de la ciencia y pues el mío en este momento está dedicado a eso pero todas las pacientes que tengan dudas por favor visiten a su especialista y aclaren con ellos todas las dudas porque aquí lo más importante es tener claridad en cada concepto bueno yo quisiera ir cerrando la conversación haciendo énfasis doctor en los riesgos recomendaciones para las personas que de pronto estén interesadas en o estén necesitando quizás también practicarse una explantación de prótesis mamarias bueno fíjate el tema es que esto no se puede convertir en un genérico o sea la explantación es una cirugía de alta complejidad que requiere toda una serie de procesos previos para realizarla porque no es lo que están diciendo que en realidad me parece un poquito fuerte y doloroso que digan que es que las mujeres que se explantan se explantan por moda o sea eso es una moda un poco macabra un poco terrible porque en realidad decir eso es un poco el desconocimiento la realidad de cada persona tiene que vivir o que vive en ese momento si tú me crees las tragedias familiares que yo veo en mi consultorio día a día yo tengo consultorio en Bogotá en Cali y en Barranquilla sus esposos son personas para mí unos héroes porque en realidad las acompañan las entienden y no las juzgan están ahí al lado de ellas pero ellos están en silencio no pueden decir nada y se lo sufren al lado de ellas entonces quiero que entendamos que esto no es una moda esto es una realidad y es una triste realidad ¿quién pretendía hace años pensar de que esto podía pasar? entonces fíjate yo que estoy viendo obvio asociaciones pacientes que me decían doctor yo estaba súper bien y después de que me vacuné pum me empezaron los síntomas yo estaba súper bien y me embaracé pum me empezaron los síntomas yo estaba súper bien y me dio una enfermedad rarísima y me empezaron los síntomas entonces ahí es que profundizar en el conocimiento y aquí es donde los invito a todos a que nos unamos y a que sigamos creciendo en esa consulta en esos diagnósticos en esos síntomas y que nadie se quede callado y que todo el mundo informe mira me parece súper bonito que todas las pacientes que viven su realidad la comuniquen y porque en las redes sociales se tienen que juzgar que la gente dice sus cosas no tienen que decir la realidad de lo que le está pasando porque de pronto esa realidad que esa persona tiene es la misma que tienen cientos de mujeres que no sabían que tenían y que pudieron encontrar en ella una posibilidad o de diagnóstico o de tratamiento o de mejoría váyate a saber entonces la realidad es individual y desde esa perspectiva mi invitación es a que tengan claro que esto es una cirugía de alta complejidad es una cirugía que tiene que cumplir unos pasos previos es una cirugía que debe ser analizada muy bien con su especialista donde deben saber los riesgos que se pueden presentar hematomas sangrados donde deben entender que las características de la forma del seno obviamente están asociadas a la técnica quirúrgica que emplea el especialista pero las características de las cicatrices son inherentemente asociadas a los cuidados de la paciente o sea los especialistas hacemos las cicatrices obvio depende de la experiencia que cada uno tenga en T invertida alrededor de la areola en forma de L como en mi caso pero nosotros dejamos una línea delgada y que esa línea se abra se ensanche o no tenga las características estéticas adecuadas están muy asociadas a la parte genética y multifactorial que vive cada paciente entonces creo que eso es importante e importante también entender que es un tema de corresponsabilidad el médico asume la responsabilidad de hacer el procedimiento y la paciente de seguir las recomendaciones al pie de la letra para que todo salga bien y obviamente esto nos va a permitir a nosotros sentirnos tranquilos en la práctica que hacemos y las pacientes tranquilas en su desarrollo de vida porque créeme que primero los síntomas priman para hacer la explotación en muchos de los casos como lo expliqué al principio no en todos pero también la parte estética después de que se siente mejor se vuelve muy importante esa es la realidad pues doctor Alan muchas gracias por acompañarnos aquí en Caracol ahora y por explicarnos ese tema tan importante y tan delicado también no gracias a ustedes por permitirme expresarlo y créanme que es fundamental poder comprender que la realidad de la vida es a partir de lo que se va presentando y en este caso tenemos un reto que es entender qué está pasando con todas esas mujeres que se están sintiendo muy malucas muy enfermas que han cambiado su calidad de vida y que de pronto puede ser que esté asociado a algo que nadie se lo sospechaba que era la posibilidad de tener un implante cualquiera que sea el implante que tenga Bueno y así hacemos una nueva pausa y ya en minutos volvemos con mucha más información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!